También te invito para que me sigas en Instagram como Emoción Divertida, para que usted está enterado de todas las novedades del canal como imágenes inclusivas de los próximos videos. También es recomendable seguirnos por Twitter, ahí podrías ponerse en contacto con nosotras. Ahora sí, disfruta del video. Antes de comenzar el video, publico un video cada semana, así que te recomiendo que te suscribas a nuestro canal de comunidad. Y no olvides activar la campanita para recibir nuestras notificaciones cuando subimos videos. Y si te gustó el video, no olvides darle me gusta. Más nada que decir, comencemos. Soy Yane. Soy Alicia. Y yo soy Grace. Y somos Emoción Divertida. Bueno, este video consiste en abrir las llamadoras de los que estuve entre 5 segundos, que ya pueden ver en el titular. Bueno, si te gusta este video, dale like y suscríbete al canal. Y para los más videos, solamente déjalo en los comentarios y comentarles. Ustedes no pueden hacer fácilmente. Bueno, comencemos de un nuevo video. Vamos sin divertirla, vamos. en el canal de YouTube. Estamos en el canal de YouTube. Ponga yцевa las llamas de YouTube. Y para la página de YouTube. Vamos a grabar. Vamos, vamos a grabar. Vamos a grabar. Vamos a grabar. Vamos, vamos a grabar. ... ¿Cómo se puede hacer? A mí, ¿codí? No. A José, a la... No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no ¡Dale! 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 ¡Otro reto! ¿Y cómo quién? No sé. ¡Dale! ¡Dale! ¡Para hacer este pecado! ¡Mmm! ¡Ve estás así! ¡Sí! ¡Dale! ¡La boca! ¡Claro! ¡No me guardéis! ¡No! ¡Dale a papá! ¡Pero no se muestro! ¡Namá! ¡Suscríbete abajo! ¡Activa la campanita! ¡Danos like! ¡Comente! ¡Comente que tal! ¡Y si que tal! ¡Chao! ¡Chao! ¡Namá! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Un